Lo primero que tenemos que hacer es tener mucho contacto con los trabajadores de Agrosuper y también con la empresa. A ver cuáles van a ser el destino de sus fuentes laborales. Y hasta la fecha hemos tenido un contacto permanente con ambos. Y nos han manifestado la satisfacción porque entre ellos están muy contentos realizando su forma de trabajar de acá al futuro. Y en ese sentido, los trabajadores me han manifestado que tienen plena convicción de que las fuentes laborales se van a mantener porque así lo han decidido junto con la empresa y en definitiva la mayoría de la cantidad de gente que trabaja en Agrosuper pertenece a la provincia del Huasco y sus fuentes de trabajo se mantienen. Siendo así, nos tiene muy contentos porque a nosotros nos interesa proteger al empleo y que las fuentes de trabajo que hayan y que no siempre son abundantes en esa zona, se mantengan. Sin embargo, efectivamente hay unos contratistas, un contratista que era Inarco, que terminó su contrato porque en razón de la decisión del Ministerio de Salud se diría que por ahora no era necesario que estuvieran a juicio de la empresa desempeñándose en la construcción y ellos terminaron el contrato. Las personas están finiquitadas y están en el proceso de reubicación que dispuso la misma empresa, según me contó la gente de Inarco, y están a la espera de un trabajo nuevo o ya están en una faena distinta. Son fundamentalmente gente de afuera, no es gente de la provincia del Huasco ni de la región de Atacama en su mayoría. Pero sin embargo también habrá gente que se ve impactada con el tema del cierre Inarco, que es fundamentalmente el comercio, que es el trabajo independiente. Exactamente, eso precisamente quería preguntar qué va a pasar con esos terceros, porque hay gente que daba alojamiento, que daba almuerzos a esa gente que trabajaba ahí. No sé si hay algún tipo de iniciativa a impulsar con ellos. Nosotros tenemos distintas iniciativas para apoyar al emprendimiento. Este es el año del emprendimiento, dijo el presidente Piñera, y nosotros tenemos políticas a través de FOSIS para los sectores más vulnerables, a través de CERCOTEC para la clase media, y también a través de CORFOS para los negocios más consolidados. El proyecto Capital Abeja. Este sí que le está dando oportunidades a las mujeres, y en definitiva a nosotros nos interesa que a los negocios les vaya bien, que a los emprendedores les vaya bien, y que empiecen a volar con sus propias salas, con el apoyo del gobierno. Y le digo que también a través del Ministerio del Trabajo también los apoyamos, con los bonos de empresas y negocios para todos los emprendedores, para que adquieran nuevas herramientas y se vuelvan aún más competitivos.